¿Te imaginas cursar un semestre académico, no en un aula de clases, sino en un territorio del país? Con el programa Inmersiones Sociales con los Pies en la Tierra, ahora es posible. ¿Qué beneficios obtienes al realizar esta inmersión? Podrás recibir una insignia digital que te acredita como agente de transformación social, validar entre 14 y 18 créditos académicos según el programa en el que te encuentres, obtener un 10% de descuento en el valor de la matrícula correspondiente al periodo académico en el que desarrolles la inmersión. Para poder vivir esta experiencia debes haber aprobado al menos el 50% de los créditos de tu plan de estudios. Conoce más información e inscríbete hasta el 30 de junio en el enlace que encuentras en la descripción. ¡Anímate a vivir esta gran experiencia con los Pies en la Tierra!